Bueno, buenas noches. Antes que nada, gracias por esta disminución. Y, bueno, yo soy de las que piensan que la paz se construye en lo cotidiano, en lo chiquitito, en lo de cada día. Y, bueno, ese fue mi objetivo de vida siempre. En mi profesión, en mi familia, con mis amigos, en el barrio, en donde sea, poner el pequeño granito de arena. Dios es el centro de mi vida y sería incoherente si no lo hiciera de esa manera. Así que yo creo que cualquiera de ustedes podría estar hoy acá, así que me siento en representación un poco de todos, que desde lo de todos los días se puede. Muchas gracias. Ante todo, vamos a poner en práctica algún acto de pasado por la paz. Lo primero, un fuerte abrazo fraterno a cada corazón. Sea lo que piensen, no me interesa lo que piensen, sino que busquemos ser humanos y querernos en profundidad. Ante todo eso. Y acá estoy, yo ya vivo esto, no necesito esto, pero agradezco muchísimo a la UPF, a la Federación para la Paz Universal. Y gracias a ti, amigo. Y hay muchos acá que, bastantes, no todos mis amigos y muchos menos, pero el placer, decía Aristóteles, cuando descubrí lo que era la justicia política, disfrutar juntos de buscar el bien común. Disfrutar juntos de buscar el bien común. Entonces sientan este bálsamo en este momento de victoria, que necesita cada uno en su corazón para descansar. Primero acto, después al final va a ser el segundo. Y quiero por eso agradecerle a los compañeritos de pantalones cortos, que tengo algunos acá, de esos amigos con que formamos el primer grupo juvenil, que ayudó a crear la primera educación juvenil en Luján. Yo digo que Andrés está caminando a Santiago, a pie. Y hay también, por ahí, chicos de la ONU, hace 27 años que hacemos modelo de Naciones Unidas para jóvenes. Por los barriales de jóvenes. Me encontré con un área que me faltaba acá. Una amiga del colegio de Fátima, colegio donde 680 chicos del Soltati, al ladito de la 11-14, donde buscábamos transformar la vida y verla hoy, militante política, verla desarrollarla por hijos. Eso es una alegría. También hay que poder decir, acá estoy por la oración, hice muchas cosas sociales y políticas, no partidarias, en el sentido de buscar el bien común. Soy amigo de todas las personas que buscan el bien común. Acá está Mari Lofano, de 34 años que rezamos juntos, formando a los intercesores que acompañan gente con problemas, que los acompañan con la oración y la acción. Entonces, cuando uno va viendo cómo Dios sobra en el curar la seriedad, y eso es lo que le deseo a cada uno. Y hay tantos amigos acá, y tantas personas, que lo que aprendí es esto. Uno es una partecita. Por eso con los embajadores por la paz que estamos acá, considero que lo mejor que puedo hacer es aprender a formar un equipo, una comunidad, donde podamos demostrar que juntos podemos trabajar. Porque tengo claro que entre muchos podemos, decía Cristo en el Evangelio, que es mi mentor, podemos crear la red y sacar 153 pieces que representan a todos los hombres. Juntos lo podemos hacer, porque me alegro de la capacidad de cada uno, no de la mía, me alegro de la de cada uno. Por último, hay tantos amigos, intercesores, todo un equipo acá, que habían venido como 40, que no vinieron, que vamos a hacer el 16, sustanciar, orando por la patria, y mostrando cómo interceder para crear el ecumenismo, la relación entre los cristianos y con las otras religiones. Y sobre todo, cómo interceder orando para madurar, la maduración personal. Le mando ahora el último acto de paz, ese. Le pido al motor, al motor de la paz en mi corazón, que me presentó Rosa María Orgado y me dijo, esta es la chica, esta es la pareja. Me los presentó, cuando estaba hablando con ella me dijo adentro, esta es, hace muchos años. A mi familia, a mis hijos que están acá. Este Espíritu Santo y Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi, hace 25 años que nacimos personalmente y he formado a muchísimas maestras, la no violencia. Les quiero pedir a este Espíritu Santo que abrace tiernamente el corazón de cada uno, lo acaricie, lo bese y esta paz que podemos sentirla de parte de él, puedan descansar y sanar las heridas. Que en este abrazo, recuerden, cuando el abrace, esta paz que sienta sanará las heridas. Por eso yo quiero enviar esta paz a las naciones, a cada nación. Por eso a los peores enemigos, los quiero, vente sí, abrazarlos y besarlos para que cambien el corazón y busquen la paz. Disfruten este abrazo de paz.